El gobierno del estado siempre está buscando ofrecer más oportunidades para todos. Oportunidad es la inversión para ayudar con buenos créditos a micro, pequeñas y medianas empresas para que puedan crecer. Oportunidad es más trabajos para todos en la construcción de decenas de obras por todo el estado. En 2014, Baja California fue el estado que más empleos generó en México por cada mil habitantes. Y en 2015, ¡vamos por más! ¡Oportunidades de ser! En el momento en que vimos que subía los niveles del canal, se determinó entrar al canal por parte de personal de bomberos. Hubo unos rescates a algunas personas por el lado de unas compuertas. Asimismo, se invitó por parte de bomberos el área del UMAS, el área de la Secretaría de Desarrollo Social Municipal, a que salieran las personas, los indigentes que viven en el bordo, en el canal Río Tijuana. Se hizo un trabajo de poco más de 12 horas intensos en el canal, invitando primero a las personas a salir. Teníamos que cuidar, como siempre, el lado social. Había un trabajo ya previamente realizado por parte de la Secretaría de Desarrollo Social de estos últimos cuatro meses. Y veíamos con preocupación que subían los índices del agua y esto podía causar grandes tragedias que queríamos evitar. Esa fue la decisión que se tomó por parte del Ejecutivo. Asimismo, en algún momento de la tarde, se entró con personal de todas las delegaciones, el equipo de obras que tienen las nueve delegaciones y órgano central, para poder empezar a remover escombro, remover la tierra, que estaba generando que se hacía un embudo de agua donde vivían los indigentes. Era un problema que podía subir de nivel y teníamos que evitarlo. Asimismo, estuvimos coordinados con la Comisión Nacional de Al Agua. Estuvimos informando minuto a minuto al señor delegado Eduardo Ledesma Romo de nuestra presencia en el bordo, derivado la alerta y la emergencia que se podía presentar. Asimismo, nos estuvo acompañando durante los operativos ayer hasta la madrugada, el delegado del Instituto Nacional de Migración, Rodolfo Figueroa. Estuvo el grupo BETA acompañándonos y algunas asociaciones civiles que estuvieron durante todo este proceso. Cuidamos detalle, detalle de todo lo que se tenía que realizar, porque sí nos preocupó los altos niveles que subió el canal en la tarde. Siguen los trabajos realizándose, sigue el resguardo del bordo. El de ayer se sacaron aproximadamente 209 personas. Esos fueron llevados a algunos albergues y algunos que de manera voluntaria, que hicieron algunos centros de rehabilitación, también fueron canalizados. Está resguardado ahorita el canal desde el límite internacional Chaparral hasta el área más menos del Hospital General. Va a haber patrullaje por parte de la Policía Municipal. Hemos estado en coordinación y solicitando la autorización a la CONAGUA para mantener el estricto orden legal. Estaremos también generando un plan de todos los accesos diferentes que existen hacia el bordo. Estar viendo cómo los cerramos y se generan canceles o algunas puertas de acceso. Y la misma CONAGUA nos va a apoyar ya con los letreros que hacen falta, como los mismos letreros que están a la altura de la Alamar, donde es una propiedad federal y se consignaría a las autoridades federales todas aquellas personas que se metan al área al bordo. Estamos yendo esa parte, pero también el lado social. En los bordos y en los límites del canal estará personal de la Secretaría de Desarrollo Social y así mismo de otras instancias, tratando de canalizar a todas las personas que pudiesen tratar de regresar ahí y buscarles opciones. Ayer mismo el delegado Linami nos decía que están pidiendo un recurso extraordinario de PRONAPRED para lograr mayores recursos para repatriar a estas personas y que puedan regresar a su lugar de origen. Estuvo muy atento Linami a este trabajo ayer en la noche con nosotros y seguiremos en este trabajo constante. Ustedes los verán todos estos días trabajando. Realmente cuando hablamos de 1,500 o 2,000 personas dentro del bordo, no son las que viven dentro del bordo. Bueno, existe un número de personas flotantes que día a día viven en algunas de las cuarterías de la zona norte, viven a los alrededores y se acercan al tema del bordo. Ahí se la pasan el resto del día y posteriormente ya tarde noche se salen a su lugar a volverse a dormir. ¿Qué es lo que hacen? Que el tema del bordo se ha convertido en un tema de confort para que los adictos vayan y consuman algún tipo de droga. Entonces realmente en el bordo a lo mejor hablamos de 800 a 1,000 personas que habitan. Entonces esas son las personas, algunas se les invitó, otras, muchas tienen incluso hasta familiares algunos. Entonces esas personas, algunos regresaron con sus familiares y se están haciendo los recorridos para seguirlos invitando. Si algunos quieren irse con la familia a su lugar de origen o si quieren pertenecer o integrarse a algún centro de rehabilitación, también se les sigue invitando. También el bordo es un tema de venta y consumo de droga. Entonces es un tema de un mercado, un mercado. Estamos buscando acotar el mercado, estamos buscando generar, cuidar el tema social que es lo más importante. Porque finalmente siendo deportados, aunque tengan una adicción, son seres humanos y no podemos dejar eso de vista. Son seres humanos, son personas que llegaron a la ciudad y son personas que tenemos que atender. Que es un tema de salud pública, es un tema de imagen, es un tema social, es un tema económico para la ciudad. Es un tema realmente toral para la ciudad. Ayer, derivado de una posible tragedia, se generaron las circunstancias para que los tres niveles de gobierno trabajaran de la mano para empezar a resolver un problema. Y más que un problema, resolver una situación social que todos los tijuanenses conocemos.